Danos un segundito. Bueno, si querés lo escuchamos acá al intendente de Chimbas. Fabián, buenos días. ¿Qué expectativa tiene para este día? Muy buenos días. Primero nos ha tocado un día muy lindo. Invitar a todos los sanjuaninos, a las sanjuaninas que se puedan expresar contundentemente en el día de hoy. Es muy bueno que nos podamos expresar. Y lo bueno también que está el departamento en orden. Tenemos todo bien ordenado. Está la gente ya dispuesta a poder expresarse también en muchas de las escuelas del departamento. Y de tempranito también han comenzado a expresarse, ¿no? Sin dar ningún nombre, Fabián, ¿es una elección clave para el PJ local? Es una elección clave para la provincia de San Juan. Es una elección clave para lo que pueda venir también dentro del marco Buendía. Dentro del marco de la unidad para el futuro del Partido Justicialista y de todos los que integramos esa herramienta electoral. Y que obviamente nosotros somos parte en esa gran construcción de lo que va a venir de cara al futuro. Pero contundentemente hoy lo que se tienen que expresar son los sanjuaninos y las sanjuaninas para elegir quiénes van a ser sus candidatos y candidatas para lo que va a ser la elección de octubre. Que es una elección, obviamente, que hay que trabajar, pase quien la pase, y la tiene que ganar para poder seguir construyendo de cara al futuro. Fabián, en esta ocasión se van a sumar muchos adolescentes a su voto. ¿Cuál sería el mensaje para esas personas? Me pone muy feliz. Me pone muy feliz que puedan expresarse los jóvenes. Los jóvenes hoy tienen la gran posibilidad de poder expresarse en las urnas, de poder elegir quiénes sean sus candidatos o sus candidatas. Y obviamente eso es muy bueno porque también están decidiendo el presente y el futuro de ellos, pero también de su familia y de toda una sociedad. Es muy bueno que se puedan expresar todos los jóvenes en el día de hoy para mí. ¿Su día, Fabián, cómo va a continuar? Bueno, visito la escuela, luego voy a recorrer el búnker de campaña, recorro algunas escuelas. Bueno, luego, obviamente, visito lo que tiene que ver el comando de campaña, la Junta Departamental. Y a última hora, como siempre, voy a la casa de mi mamá, me quedo un rato con ella y comparto el día. ¿No ha habido ninguna irregularidad? ¿Han empezado en tiempo y forma, lo que usted conoce hasta este momento? Sí, es lo que les comentaba al comienzo de la nota, ¿no? El departamento está en orden, todas las escuelas están ordenadas, toda la gente que son parte del armado político, que han trabajado incansablemente en estas últimas horas para estar todo ordenado. Y eso ha permitido que a primera hora la gente ya podía estar expresándose, ¿no? A primera hora, muy temprano. Más allá de la empatía que siente la gente, el descontento, ¿esperan que el porcentaje de votantes sea distinto a otras elecciones? Yo creo que, obviamente, la gente no está feliz, pero en el caso nuestro está agradecida por todo lo que venimos haciendo y por todo lo que nos conocen. Y hemos trabajado mucho para que se puedan expresar y me parece que es muy bueno que se puedan expresar. Y creo que hay que seguir el ejemplo de nuestros jóvenes, ¿no? Que hoy se van a expresar también contundentemente. Entonces, me parece que tienen que ir a votar porque es la posibilidad de poder elegir a sus candidatos o candidatas y elegir bien para que nos representen de la mejor manera a los sanjuaninos y que puedan trabajar mucho para cambiar muchas cosas que son necesarias para la provincia y, obviamente, van a ser necesarias para el país. Bueno, Daniel, ahí estábamos escuchando las palabras del intendente de Chimba, Florian Gramasco.